Dice un dicho que no hay sábado sin sol, que no hay niña sin amor, ni vieja sin dolor Y que uno sufre cuando entrega el corazón, pero no, en esa yo no voy Ay no, que va, de amor no me muero yo, ay no, que va, pondré duro el corazón